En los últimos años, el cine peruano de terror y suspenso ha tenido una buena aceptación por parte del público. Y prueba de ello es el éxito obtenido con Cementerio General, cinta de Dorian Fernández, que la próxima semana estrena su segunda parte. ¿Y ese muchachote quién es? Es Julio, mi hijo. Esta será tu habitación. Vamos corazón, apúrate. Tras el éxito alcanzado a nivel nacional con la película Cementerio General, Dorian Fernández retoma el cine de terror con la segunda entrega de ese taquillero film. De visita en las instalaciones de nuestra universidad, el joven director comenzó con Usil TV acerca de sus expectativas sobre Cementerio General 2. Toda la expectativa es una película que espero funcione en las salas como está funcionando en la vida real, en el sentido de que la película está mucho mejor. En todos sentidos, es una película que se le ha puesto mucho recurso, mucho talento. Acá está una de las representantes máximas del talento de la película, que es Milen. Entonces, yo creo que la gente debería responder. La película se merece. Yo creo que es meritocracia. Es un producto que está destinado a estrenarse en México, en España, en todos los territorios a donde pueda llegar y que tenga una vida larga en canales de televisión de todo el mundo. Digamos, queríamos hacer una película totalmente internacional. Entonces, hay un tema que es la factura técnica que no puede saltarte. Entonces, hemos traído cámaras del extranjero. Son las mismas cámaras con las que se graban las películas en Hollywood. La película, que contará con la participación de diversos artistas nacionales, será protagonizada por la actriz Milen Vázquez, quien conversó con CIL TV sobre su experiencia al filmar esta película de terror y compartir escenas con el joven actor Matías Raigada. Fantástica. Una experiencia, yo digo, a nivel profesional, de las mejores, y a nivel humano también. Hace una experiencia muy nutritiva para mí en todo sentido. Y he trabajado con un equipo maravilloso y todos con mucho empeño y con mucho esfuerzo por sacar un buen producto. Y eso se ha reflejado en pantalla, así que no se lo pueden perder. Él la tiene clarísima. Él sabe que tiene que esforzarse porque en el futuro va a ser un gran actor y un gran director. Yo lo he amado. Además, me lo he apachurrado todo el tiempo. Y como se cree grande, es ¡ay, no me toques! Pero es delicioso y tiene un enorme talento, así que si se trabaja como se debe ser con Matías, va a ser de los grandes. A ti que te gustan las películas de terror, las películas de terror bien hechas además, y que estabas pidiendo que este país tenga películas de ese nivel, esto es. Ahora, en este momento, está pasando en el Perú, se llama Cementerio General 2. Es una película de terror súper bien hecha y que asusta un montón. Lo firmo. A partir del 8 de octubre, y los que no ven terror, atrévanse. Tomen el riesgo, no se van a decepcionar. Los esperamos.